¿Qué diferencia hay? ¿Qué te hace sentir que puedes elegir? Las posibilidades que te rodean. ¿Barcelona o Barça? Hay un saludo, Képs. ¿Qué? ¿Cómo se maneja선 la policía? Me parece que es un saludo, ¿qué? ¿Dónde está la policía? ¿Qué? ¿Qué te hace sentir? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Puedes caminar la tierra y los desiertos Atravesar el océano donde vive el diablo Empeñar tu vida en el viaje Y aún así sentirte un cobarde ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!